¿Qué onda, chicos? Les preparé unas picantes bien preciosas y bien deliciosas también. Ya verán por qué. Empezamos con Cristian de la Fuente, que anda inspirando a todos sus seguidores a seguir sus rutinas de ejercicio con ganas y también sin ganas. Con ese cuerpo, así, claro que voy a seguir todos tus consejos, Cristian. Tremendos brazos que tiene. Algo bien has de estar haciendo, así que igual te lo podemos copiar. Y otro que se ve bastante bien es el Papi Juancho. Les hablo de Maluma, que sigue pasándola de maravilla por Japón y nos presumió que está estrenando ese nuevo tatuaje que estamos viendo en pantalla. Al parecer es un paisaje japonés que adorna su pecho, aunque sinceramente el paisaje sigue siendo tú, Papi Juancho. Te ves muy, muy bien. Al César lo que es del César. Y bueno, ahora una belleza femenina para terminar, la reina de Paraguay, Nadia Ferreira, que siempre deslumbra y esta vez con unas fotos de la nueva campaña de la línea de trajes de baño Luli Fama Swimwear. Con estos looks súper cute y bastante cómodos, la verdad, para estas vacaciones de playita que muchos programamos para cuando está haciendo frío aquí en el norte, vámonos al sur a disfrutar del calor. La verdad, ella siempre luce de maravilla. Es toda una reina, así que lo que se ponga se le ve muy bien. Guapa. Espectacular. Y esa marca me encanta a mí, Luli Fama. No quiero hacerle promo, pero sí. Oigan, me encantó. ¿Qué está haciendo el Maluma? Justo eso te iba a contar, porque hoy hizo un post que era precisamente el de esa fotografía que vimos en pantalla y él está contando la cantidad de cosas que está haciendo allá. En primer lugar, está grabando música en Japón. Está conociendo fanáticos que él nunca había hecho contacto con ellos, pero que sí es muy admirado en Japón. Y se probé esa aquí, fui en bicicleta, conocí gente que quería conocer hace mucho tiempo y todos los templos de Japón. Así que me da gusto también que los artistas hagan esto y lo compartan con nosotros, porque nos acercamos mucho más a ellos. Porque está también trabajando. Ahí se hizo un tatuaje simbólico. Pero realmente lindo y está como más o menos relajado. Relajado. O sea, como sea, no es como si estuviera aquí en Nazca. Claro, totalmente. De Miami. Bueno, buenísimo.